En este momento se inició la grabación. Ok. A ver, un momento. Un momentito, por favor. Ahí está, sí, 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 sí. Muy bien. Ayer le mandaba por el grupo de WhatsApp un perfil. Era el perfil de la carrera de computación informática, o disculpen, de técnico en ofimática, en la cual estaba pues allí el curso. Sí, disculpen, me desconectó. Como le dije, esa es la desventaja de la conexión de la red de casa. Sí, se puede decir. Ya. Ya. Oye, un momento, por favor. Quiero... Tener a la mano ya el... Tener a la mano ja el... Tener a la. Tener a la mano ya elen. Tener a la opción. Tener a la mano ya le saliente. Gracias. 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 Gracias o no sé si hay personas esperando. ¿Qué? Qué disculpa, que mi conexión está un poco inestable, pero les pregunto si se escuche el audio. para aquellos y yo quisiera que le comparten a sus compañeros por favor de repente por el grupo en Whatsapp el tema de no interrumpir durante las clases indicando que tienen problemas con el audio o cuando se escucha porque la clase está siendo grabada ¿ya? entonces un momento quiero por favor tener un momento de mi conexión espera un minuto por favor mientras les voy a ir bajando la presentación del día de ayer en la parte ahí está visualicen esos son todos los cursos que vamos a llevar ¿ya? hoy día hacemos el segundo ¿ya? un momento ahí por favor estén atentos la próxima la próxima Gracias. 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 Muy bien. A ver. Ahí continuamos entonces. ¿Ya? Bueno, espero que no se me vaya la señal cuando activo mi cámara. Solamente unos segundos, ¿no? Para que no se sientan solos ahí. Muy bien. Que tengan todos buenas noches, ¿no? Ya les había dado inicio el día de ayer con esta presentación. Creo que ya lo pudieron visualizar el día de ayer. ¿Ya? Que es el programa de calificación de trabajadores en servicio, nivel técnico operativo. Y lo que estamos ya iniciando es el módulo ocupacional de técnico en ofimática. ¿Ya? Estamos iniciando de módulo ocupacional de técnico en ofimática. Miren, este módulo de técnico en ofimática tiene un total de ocho cursos. ¿Ya? Ocho cursos. Vuelvo a repetir, como lo decía el día de ayer, esto normalmente se desarrolla en un aproximado de ocho meses. Porque se estima que un curso lo hagan en casi un mes. Pero en el caso de ustedes, van a llevar dos cursos por mes. ¿Ya? Tienen ahí. El primer curso es el GetConnect. El segundo es documentos profesionales con Microsoft Word. El tercero es presentaciones de impacto con Microsoft PowerPoint. Microsoft Excel 1. Microsoft Excel 2. Gestión de datos con Microsoft Access. y comunicación efectiva con Microsoft Audio y Microsoft Word. Todos estos son de los... Me disculpan, una vez más se fue mi conexión. Cuando comparto en pantalla, sucede eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí tenemos, hemos hablado, los cursos. ¿Ya? Ahora. El curso que desarrollamos el día de ayer, el día de ayer, desarrollamos el primer curso, que es GetConnect. GetConnect. Este curso, GetConnect, se va a trabajar en una plataforma auxiliar, que es la plataforma de la empresa Cisco Networking Academy. ¿No? Entonces, todavía no hemos iniciado allí. Hemos dado las pautas y todo. Importante que conozcan, primeramente, el contenido curricular. ¿Qué es lo que debemos de aprender en este primer curso? Y, había preguntas en el grupo. Profe, instalamos eso, lo otro. Yo, ahorita, estoy trabajando con Mike, con el Zoom. Con el Zoom. ¿Ya? Muy bien. Miren. Entonces, tenemos que nuestras clases se desarrollan de la siguiente manera. Voy a ingresar a la plataforma de SinfoCenati, en la cual se ingresa con su ID de alumno. ¿Ya? Y, bueno, yo pongo acá mi contenido de asistencia. Y acá yo puedo visualizar los alumnos que tengo acá. ¿Ya? El día lunes, como pueden ver, tengo el curso de GetConnect. ¿No? El curso de GetConnect. Que va del 12 de julio al 9 de agosto. ¿Ya? Ese es el curso de GetConnect. Eso es, lunes, miércoles y viernes. El día de hoy, martes. El día de hoy, martes, 13 de julio, tenemos el curso de documentos profesionales con Microsoft Word. Que va del 13 de julio al 10 de agosto. Esto se desarrolla en los días martes, jueves y sábado. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, ya están esos cursos en la plataforma del SinfoCenati. Ya, aquí aumentó un poquito. Y voy a hacer ese cambio. Ese cambio vamos a... A ver qué dice lo que estoy visualizando es que es de 19.30 a 21.45. O sea, quiere decir que es de 19.30 a 21 horas o 45 minutos. Quiere decir que tenemos de 7.30 a 8.51. De 7.30 a 8.51. Y de 8.51 a 9.45. Ya, aclarando esta parte. Es muy importante, bueno, piensen que... Ya, ok, miren. Bueno, luego estoy aquí todavía en este... Se me... El día de hoy. Y lo que estoy haciendo es agregarles a mi lista de contactos. Ya. Eh... Ustedes van a aparecer en la plataforma. Los datos que yo el día de ayer pedí. En la cual hasta la... Hasta el día de ayer eran 34. Eh... Yo lo utilizo con el motivo de poder tenerlos en mi lista de contactos. Y una vez que ustedes ya son parte de mi lista de contactos. De la cantidad de contactos que yo tengo agregados. ¿No? En total de 1.321 contactos entre familiares, estudiantes, amigos, compañeros y otros. Yo lo utilizo. Porque... Necesito poder yo... Cuando esté en el grupo. Eh... No ver solamente nombres. Como veo acá, ¿no? Nombres... Números, disculpe. Números de teléfono. No. O sea, yo cuando me vaya la información. Yo necesito ver quiénes son cada uno de ustedes. ¿No? Así como está Ciani, Etienne, Piscoes. Eh... Una tarde estuve descargando y pude ingresar recién de este estudiante. De ahí me faltarían los demás. O sea, los grupos que yo manejo. Como en este caso. Por ejemplo, este es un grupo que... Que tengo los días viernes. Entonces, cuando yo me voy a la información del grupo. Pueden ver que ni un alumno aquí es extraño. Todos están su nombre y apellido. Su nombre y apellido. Todos los tengo registrados. ¿Ya? Entonces, lo mismo va a pasar con el grupo de técnica... Eh... Técnica en ofimática. ¿Ya? Los voy a tener todos registrados. Muy bien. Entonces, a ver. Un momento. Quiero ver qué comentan en el chat. Se silenció otra vez. Se silenció. Se fue la señora profesora. Sí. Bueno. Vamos a tener ese inconveniente. Ya les dije. ¿No? Y... Que no nos vamos a distraer por el hecho de que la señal se me desconectó. Y... Y X motivo. ¿No? Entonces, continuamos con lo nuestro. Que es, obviamente, desarrollar el curso. Sí. Si yo me detengo en... En ver. Yo les dije el día ayer. Eh... Yo tengo dos... Dos conexiones a internet. Y aún así, ambas a veces caen. ¿No? Eh... Bueno. Bueno. Ahí estoy viendo de repente conseguir una tercera conexión más. ¿No? Eh... Por el tema de que... Ahí no se dé ese corte. ¿Ya? En el caso de ustedes. Si por ahí... No es una exigencia que ustedes... Que obtengan otra línea o cambien de equipo. Lo importante es que si estás en una zona donde tu acceso a internet de ningún operador va a mejorar. Al menos traten de visualizar el video que se va a ir creando en cada clase. Esta clase hoy día tiene una grabación. La de ayer tuve una grabación. Y hasta hace... Hasta hace casi media hora que... Iniciamos la clase y yo miraba que habían 38 visualizaciones. Eh... Bueno. Sería... 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 Bueno. ¿No? No tanto que yo diga... Uy, tienen que hacerlo con una obligación. Pero sería bueno que... Que cuando ustedes visualicen el video... A ver. Quiero verlo una vez más. No lo tengo a la mano. No lo tengo a la mano. No lo tengo a la mano. Se me fue. Se me perdió. Sí. Porque comentan constantemente y se me llena. Por eso decía que... Esto es como una sala de chat y no es... No tanto es oficial. Lo oficial es que... Me envían por correo electrónico. Algún inquietud, alguna duda. Ay... Aquí está. Aquí está. Este es el video. De la clase del día de ayer. ¿No? El día ayer... Eh... El día ayer... La clase que se realizó... Se pudo grabar. A ver. Sale reuniones... Parece que hay alguien más que tratan. Tratan de entrar. No. No hay nadie. Ya. Muy bien. Eh... Voy a apagar mi cámara. Porque al momento que voy a reproducir el video, no voy a decir que se me caiga la señal. Ya. Miren. En el... En el video... De las clases... Les decía... Según... Bueno. Me encanta que le den un like. Más que todo eso me interesa. Que puedan comentar el video. Al momento que hacen sus comentarios... Pongan su nombre. ¿No? De esa manera yo me puedo enterar... Quien tiene problemas... De conexión... Y... Y no puede estar durante las clases. Pero al menos yo sé que está siguiendo la secuencia... Porque está mirando los videos. Ah... Profesor... Yo no pude ingresar... Porque... Eh... Mi interno estaba mal. ¿No? Me disculpa. Se desconectó. Se desconectó. Y creo que les pasó a varios. Porque estoy... Estoy... Eh... Aceptando el acceso nuevamente. Ah... Ya... Muy bien. Vamos a ver. Quiero compartir mi pantalla. Estaba en ese proceso de compartir mi pantalla. Ok. Muy bien. Eh... Ven. Aquí está. Este es el video de la clase anterior. Claro. Muy bien. Eh... Darlit. ¿No? Darlit. Comento el video. Y así de repente pueden comentar. Entonces de esa manera yo puedo saber quiénes están participando. Y tienen problemas de conexión. ¿No? Eh... Sí. Ese problema lo vamos a tener. Es un problema... Común de nuestra... De nuestro país. Y... Más aún de nuestra región. Porque déjenme decirles, ¿no? Porque sé... Digamos Lima. O otras ciudades que hoy he estado. El internet es mucho más rápido. Pero también tiene esas caídas. Cae la señal y después se reconecta. ¿No? Eh... Bueno. Y acá... A pesar de esas caídas tenemos la conexión muy lenta por ser conexión satelital. Ojalá... Ojalá se apresure ya la llegada del internet con fibra óptica. Para que mejore la conexión. ¿Ya? Muy bien. Entonces... Continuamos. Les decía pues que el día de ayer la clase estaba grabada. A ver... A ver... Miren... Eh... El curso que iniciamos el día de ayer y tengamos en claro esto... Voy a ponerlo aquí porque no se olviden. Acá vamos a poner... El curso de GetConnect se desarrolla en los lunes, miércoles y viernes. ¿Ya? Y viernes. Lunes. Miércoles y viernes. Y documento por el final de Google se desarrolla los martes, jueves y sábado. Uy, otra vez. Así como... Salieron. Ingresando nuevamente. Me sugiero que al momento que apaguen su micrófono... Ahora sí. Por eso no se mira de lo que está haciendo. Dale, por lo que está. Escucho, pero bajito en su voz. Un poquito más fuerte, papá. Muy bien. A ver, quiero... Apaguen ahora. A ver, ya hablamos sobre esto. El internet es muy dificultoso y si ustedes no apoyan, vamos a tener aún más la demora. Ya, hay muchas cosas, profe, entrecortadas. Ok. Ya. Muy bien, yo sé. Creo que entienden, porque la grabación se está dando. Y por ahí vaya que muchos de repente no pueden ver muy bien, no pueden escuchar. Pero les pregunto. A ver, en este momento voy a querer su participación. El video, el video que está en el YouTube, está así, defectuoso. No se ve la pantalla. No se escucha mi voz. Sale entrecortado. Así sale el video en el YouTube. A ver. A ver, ¿Qué me dicen? ¿Internet sale así? ¿Internet sale así? ¿Internet sale así? Bueno, les decía, el video que está en YouTube, ¿así también está? ¿Sí? ¿Seguro? A ver. A ver, me dicen que el video que está publicado también está así. Ahí sí vamos a tener. No se te escucha bien. No me hablen del de ahorita. Quisiera que me digan. El video. Acá quiero decirlo, ¿ya? No, el problema es que se me ingresan acá. Ah, eso es mucho. No, no, no. Muy bien. Compartan a sus compañeros, los que me pueden escuchar, porque creo que hay unos que sí me escuchan bien, ¿ya? Si el video que yo publico en YouTube está normal, entonces quiere decir que su conexión de ustedes en este momento es un poco inestable. Pero sí pueden ver el video, entonces no estamos interrumpiendo con que profe no se escucha, no se ve, está entrecortado y llenan el mensaje de mensaje y no logramos entender la clase. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esperemos que terminemos la clase, visualizan la grabación y luego podemos ir avanzando. Pero si seguimos el video de YouTube, claro, Peter dice que está bien. Entonces, si el video de YouTube está bien, quiere decir que lo que estoy explicando ahorita, si sale entrecortado, es porque tu conexión es inestable. O señorita, quien está ahí. Entonces, avancemos. Es que no te escucho, no me escuchas ahorita, pero después lo van a ver en el YouTube, entiendan, por favor. Que si tu conexión está mal, yo no puedo hacer nada ahorita. Lo único que hacen es interrumpir el desarrollo de la clase. No se ve, que no se escucha. Y cuando, míreme, yo estoy explicando y me llegan mensajes, llegan mensajes, llegan mensajes. Ahora se le escucha bien, profesor, yo te escucho bien, pero sí, bueno, claro, es que... Ok, miren, masa, entiendan, por favor. Yo estoy trabajando con dos líneas. La línea móvil se desconecta constantemente, pero es más fluida, es decir, es más rápido, pero en cualquier momento se desconecta. Entonces, en ese momento, para yo seguir conectado, conecto la línea fija de mi casa. Y esa es más débil. Ya, entonces, no es que me enojo, hija, no es que yo me enojo, sino es que ustedes son los que se enojan. Y como se enojan, reclaman. Y como reclaman, llenan de mensajes y la pantalla se llena, se llena de mensajes. No debemos decir nada ahí, deje que vos expliquen. Claro, obviamente, lo que necesitamos es avanzar. Si no me logras entender lo que yo estoy haciendo ahorita, lo que ahorita, en este momento, lo que quiero hacer es que ustedes visualicen que estamos en el primer, en el segundo curso. Ayer se hizo el primer curso, que era GetConnect. Y este curso de GetConnect se va a desarrollar los días lunes, miércoles y viernes. Ténganlo muy presente. Lunes, miércoles y viernes. ¿En qué horario? Desde las... ¿Qué es lo que se debe? Vamos a dar por el WhatsApp. ¿Qué es lo que se debe? Acabo de mandar al WhatsApp para que ustedes vean lo que hacen sus compañeros cuando interrumpen cosas. Acabo de enviar una pantalla. Y empiezan a llegar los mensajes. Lo estoy explicando y ¡plum! El mensaje interrumpo. Estoy explicando y ¡plum! O sea, los mensajes se van a desarrollar cuando, cuando estemos en participación. A ver. Muy bien. El día de ayer dice... El día de ayer... El día de ayer hablamos de esto. A ver. ¿Quién es Kenny Levy? O sea, tengo que mostrarte la pantalla para que entiendas, hijo. Ya, profe. ¿Qué interrumpes, hijo? Interrumpes. Los minutos en clases es... 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 Importantísimo. Ustedes... Sí, profe. ¿Ah? Sí, profe. Disculpe. Mantengamos nuestro micrófono apagado hasta que se nos indique. No lo están cumpliendo. Lo dije ayer. Seamos puntuales. No lo están cumpliendo. Escuchemos con atención. No lo están cumpliendo. Porque están constantemente interrumpiendo. Chicos, ya pues, pongan de su parte. No hay que decir nada. Escuchen. No dejen que el profesor nos explique. Claro, eso es lo que su compañía les dice. Tratemos de avanzar. Porque hasta ahorita ni todavía está definido. Trataba de aclarar lo de ayer. ¿Ya? Bueno, disculpen. Ahora sí. Creo que ya está más claro. Miren. El día de ayer iniciamos el primer curso que es GetConnect. Y ese curso se va a desarrollar. Los días lunes, miércoles y viernes. O sea, hoy día no debemos hablar nada sobre GetConnect. Solamente estoy poniendo en claro qué día los vamos a desarrollar. Las clases son de siete y media a nueve y cuarenta y cinco. El desarrollo de clases se desarrolla en dos etapas. Sesenta por ciento de clase síncrona y cuarenta por ciento de clase asíncrona. ¿Qué significa la clase síncrona? Es una videoconferencia. Una videoconferencia como la que estamos ahorita. La plataforma oficial del Senati es Microsoft Teams. Su promotora, coordinadora de ustedes, me sugirió que trabaje con Zoom que la mayoría tiene instalado. Ok. Entonces, por eso estamos trabajando con el Zoom. Pero también, si hay algún inconveniente por ahí, también podemos tener Google Meet. O sea, ustedes tienen que estar preparados para, de repente, Microsoft Teams, Zoom o Google Meet. Porque ha llegado momentos en los cuales uno de ellos cae. ¿No? Me ha pasado con... Me ha pasado con... En un inicio nos exigía que todas las clases sean Microsoft Teams. Llegó un momento que colapsó. Como dos días no se pudo ingresar. Entonces, ¿qué hago? Si no hay acceso, utilizo otra plataforma. En este caso, yo lo desarrollé por Zoom. En algún momento también lo hice por Google Meet. Por eso les dije que ustedes tengan esas tres. Ahorita, la mayoría, todos deben de tener Zoom porque por ahí les han dado... Les han estado dando su inducción a ustedes. ¿No? Entonces, pero es preferible que también tengan Microsoft Teams y Google Meet para cualquier... Este... Cualquier incidente que pueda suceder y podamos cambiar rápidamente. Eso es la clase síncrona. La videoconferencia que ustedes tienen con el instructor. Que es muy importante estar presente, participar. Pero si por algún motivo, no sé, te enfermaste, estuviste en un accidente, un inconveniente en el trabajo. O tu internet no te permitió ingresar. La clase está siendo grabada. Y posteriormente, le estoy compartiendo el enlace. Muy bien. Eso es la clase síncrona. 60%. ¿De qué hora a qué hora es? Ese 60% de 7 y 30 a 8 y 51. ¿Ya? De 7 y 30 a 8 y 51. Uy, estamos claros ahí. ¿No? Luego, ahí no termina la clase. La clase continúa desde las 8 y 51 hasta las 9 y 45. Eso es ya la clase asíncrona. Es mensajería. La parte de mensajería que puede ser por un email, un mensaje de texto o por grupo de WhatsApp. Quiere decir, digamos que yo explique una práctica o una práctica con ustedes y lo desarrollamos exactamente hasta las 8 y 51. Ya, que le demos hasta las 9. De ahí les digo, ahora, ni bien termina, me van a ir enviando su trabajo por correo electrónico. Entonces, la clase continúa hasta las 9 y 45. Pero ya no estoy en videoconferencia. Pero sí, me van a estar enviando por email, me van a estar escribiendo por el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Eso es el día lunes, miércoles y viernes. El día martes, tenemos el desarrollo del segundo curso, que es Microsoft Word. ¿No? Documentos profesionales con Microsoft Word. Este se desarrolla los días martes, jueves y sábado. Entonces, en el mismo horario, de 7 y media a 9 y 45. Entonces, como es de 7 y media hasta las 9 y 45, tengo aquí... que esta es la parte síncrona, ¿no? Y la parte asíncrona es este 40%. ¿Ya? Porque no hay... Ahí ingresan a veces, porque tienen problema de conexión, o por cualquier motivo, se conecta recién a las 9 de la noche. Y todavía me escriban a veces por el grupo. Profe, yo entré a clase y no hiciste nada. Porque tú ingresaste a las 9 de la noche y yo ya estaba cerrando la clase. Porque comencé antes. Si yo tuviera algún inconveniente, yo le voy a avisar con anticipación. Le voy a decir, si hay, no sé, tengo algún inconveniente, qué tal si esta clase lo adelantamos, lo recuperamos. No sé, pero de que yo de un momento a otro me ausente, que al menos me pase algo, ¿no? Pero tengo bien claro que yo tengo clases con ustedes de lunes a sábado de 7 y media a 9 y 45. Eso está muy claro. Y eso quiero que también ustedes lo asumen. Si hay algún inconveniente, háganmelo saber. Manden un correo electrónico. Y para que quede base, envíenle una copia de su correo y de repente también a su coordinador del programa Plan Internacional para que sepa por qué motivo de repente usted faltó, por qué motivo llegó tarde, ¿no? Porque si no, ¿qué va a suceder? A veces suceden errores. Ahora con las clases virtuales que por ahí un alumno no se le reseccionó un trabajo y le puse falta y le puse cero. Profesor, yo le pedí permiso por tal motivo. Si bien es cierto, sus justificaciones justifica falta, más no la entrega de trabajos. Pero si hoy día revisa, hoy día yo he revisado un trabajo y tú no pudiste entregar ese trabajo, entonces tú tienes que entregarlo a más tardar el siguiente día, pero tratar de cumplir con el trabajo. Profesor, es que como usted dijo, hasta las 9.45, claro, el trabajo que yo dejé, lo estoy esperando hasta las 9.45, los que estuvieron en clase. Si alguien me justificó, pues te puedo esperar el trabajo de repente hasta el día siguiente. Pero hay una prueba, me mandaste tu correo electrónico, me justificaste. El medio oficial de justificación, por favor, que quede claro, es correo electrónico. No es un mensaje de WhatsApp, no es un mensaje de texto. Nos ayuda para la clase asíncrona, pero el oficial es el email porque queda constancia. ¿Ya? El curso de documentos profesionales con Microsoft Word tiene nueve actividades. Uno, aplicar formatos de texto, aplicar formatos del documento y también los temas. Luego también tenemos lo que es aplicar trabajos con plantillas, combinar correspondencia, aplicar referencias cruzadas de un documento, revisar documentos, proteger documentos, aplicar formatos, aplicar macros, diseñar páginas web. Yo el día de ayer les compartí un archivo en el grupo de WhatsApp, que era este, que es el perfil del módulo de técnico en opimática, donde ustedes pueden ver allí, que ahí están todos los cursos comenzados por el GetConnect, y ahí está todo su desarrollo curricular. Y, bueno, GetConnect ya les dije, que ese es lunes, miércoles y viernes. Hoy día, martes, tenemos documentos profesionales con Microsoft Word. También está el desarrollo. Tenemos, primeramente, el primer punto, lo que es aplicar formatos de documentos y temas. Emplear temas preestablecidos, emplear estilos predeterminados, emplear colores y fuentes, aplicar espaciado de párrafo y efectos, reestablecer temas, guardar temas. En la tecnología específica, dispositivos de escritura y enlacenamiento de datos, hardware y software para office, tipos de fuentes. Entonces, en este primer contenido, lo que quiero que quede claro, ustedes tienen que aprender a ingresar a Word. ¿Cómo ingresamos a Word? ¿Cómo ingresamos a Word? Si bien es cierto, todavía no les estoy facilitando el material, de práctica de Word. Ahorita solamente estamos interactuando con la plataforma, ya que está en proceso su acceso de ustedes a la plataforma de Blackboard. Les he indicado que ustedes van a ingresar al Blackboard, que es la plataforma oficial del Senate. En esta plataforma de Blackboard voy a tratar de ingresar. Yo les indiqué el día ayer que ustedes ingresan haciendo clip en Campus Online. Y luego le dan clip en Blackboard. Eso está en la presentación que hice de ayer. Aquí está. Ingresan a este enlace, campusonline.senate.edu.p. Cuando cargan la página, le dan clip en donde dice Blackboard. Ahí van a hacer un inicio de sesión con su correo institucional del Senate, el cual está en proceso, les dije, que es su ID de estudiante y su password. Una vez que entre ya ustedes pueden seleccionar el curso correspondiente, ya elijan el curso, y luego poder desarrollar el contenido. Muy bien. Entonces, ahí tengo el Senate Blackboard. Voy a repetir. Va a ir a la redundancia. Escribo campusonline.senate.edu.p. Me voy a Blackboard. En el Blackboard me pide que ingrese con mi correo del Senate. Cuando ingreso al correo del Senate, ya como yo ya me había logueado, pues ya no me permiten solicitar. Ya, en este momento, yo imparto cursos de salida. Entonces, aquí van a ver ustedes que se van a encontrar con el acceso a su curso. Ya. Y dentro de su curso, ustedes van a encontrar materiales para el curso. ¿Ya? Entonces, en este momento, voy a facilitarle el manual que yo tengo de Word por acá. Vamos buscando, vamos buscando, y los mismos en se agradecen. Técnica en ofimática, documento. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Listo. Sí. Muy bien, entonces, en este momento voy a... Ah, vamos a ver. Bueno, vamos a pasar de... A ver con el WhatsApp. Listo. Estoy pasando dos manuales, ¿ya? Para poder ya empezar. Entonces, mientras carga, vamos abriendo de una vez. Uno es los elementos básicos de Word. Muy bien, elementos básicos de Microsoft Word 2016. Bueno, esta es una pequeña píldora, ¿no? De contenidos presentados en Microsoft Word 2016. También tenemos, pues, ya actualmente Microsoft Word 2019. El procesador de texto de Microsoft Office y sus elementos básicos. Indicaremos en primer lugar cómo acceder a Microsoft Word 2016 desde Windows 10. Y describiremos después en detalle el entorno de trabajo y cada una de las acciones que podemos realizar desde sus distintos menús. Punto uno. Microsoft Word 2016. Microsoft Office Word 2016 es una de las aplicaciones que acompañan a Windows 10. Se trata de un procesador de textos, un software para la creación, edición, modificación y procesamiento de documentos de texto con formato, tipo, tamaño, de tipografía, colores, tipo de párrafos, efectos artísticos, adición de gráficos, etc. Acceso. El acceso a Word desde Windows. Para acceder a la aplicación, haremos clic en nuestro escritorio, en el botón de Windows, situado en el extremo izquierdo de la pantalla. Es como que, le presiono la tecla Windows, acá está, en esta parte. Y allí puedo escribir lo que yo quiero abrir. Yo quiero abrir Word y aparece lo interesante de este Windows 10, es que me ofrece una lista de los últimos archivos que yo he visualizado. En este caso, o que he editado, lo escribo acá en Word. Y en ese momento, carga Microsoft Word. Segundo acceso a Windows. Disculpen, ahí está como se accedía. O escribiendo directamente la palabra Word en el buscador de Cortana, que te acabo de decir ahorita. Una vez localizado, bastará con que hagamos clic sobre el icono y se lanzará elementos vacíos. Otra forma rápida, por ahí, es que ustedes puedan pulsar la tecla Windows, en su teclado. En su teclado. Vamos a ver, vamos a ver, vamos viendo hasta un momento. Y vamos a esperar que no se me vaya cuando active la cámara. Ahora sí, acá está la cámara, vamos a poner por acá. Muy bien. Como pueden ver, aquí tengo el teclado, acá el teclado, el teclado. En la parte inferior del teclado, aquí por la parte inferior, van a encontrar una tecla como una banderita. ¿Ya? Como una banderita. Vamos a ver en este momento. Quiero que ustedes puedan ver mi teclado en pantalla. Y ahí está. Teclado en pantalla. Ah, puedo ver. Ese es el, activar el teclado táctil. Voy a activar acá. Teclado en pantalla, acá lo tengo. Muy bien. Como pueden ver, ahí está, está bien en mi pantalla el teclado. Ese teclado virtual que está bien en la pantalla es muy, muy, muy parecido al que yo tengo acá, es mi teclado físico. Ok. Allí, lo que tiene en pantalla es netamente el teclado alfanumérico. Como pueden ver, en la parte de arriba tienen números y caracteres especiales. Luego, en la parte superior izquierda, ¿no? Tienen la tecla Escape, que es para escapar. Debajo tenemos la tecla Tab. Más abajo, el Tab es un tabulador que da saltos, da saltos. En vez que yo le escriba y quiero, no sé, poner un espacio, hay algunos que acostumbran usar la barra espaciadora y le dan barra espaciadora, barra espaciadora, porque quiero hacer un espacio largo. Eso no es recomendable en edición de Word, ¿no? Porque si yo quiero hacer saltos largos, utilizo Tab. Luego tenemos el bloque mayúscula. Eso permite que mi teclado esté en minúscula, luego lo convierto a mayúscula. Ya, ese es el bloque mayúscula. Luego tenemos esta tecla que dice Mayús, pero acá nosotros lo conocemos como Shift. Y acá en mi teclado está como una flechita señalando hacia arriba. Ya, esa es la tecla Shift. ¿No? Bueno, esto es una tecla especial, ¿no? Que tienen ustedes en su teclado, en el caso de un laptop, FN, para algunas teclas especiales. Luego tenemos aquí ya la tecla Control y aquí está la tecla Buscarita. Esa tecla que parece una ventanita, como una banderita. Esa es la famosa tecla de Window. Cuando yo diga Window, yo digo, a ver, hacer la combinación de teclas Window más R. ¿Qué sucede cuando hago esta combinación de teclas? Se abrió una ventana. Esa ventana se llama la ventana de Ejecutar. Allí yo debo escribir el nombre de la aplicación. Su nombre de aplicación de Microsoft Word es WinWord. Si yo escribo WinWord, presiono la tecla Enter, Intro o Aceptar, es la tecla más gordita que tenemos acá. Le doy Enter y automáticamente me abre el Microsoft Word. Aquí vamos a ir encontrando más teclas, por favor. Y estemos atentos al uso de estas teclas. Ya, como mi teclado de acá no lo puedo mostrar claramente a ustedes. La cámara de aquí no lo muestra muy claro. Entonces aquí lo tienen ustedes, ¿no? Más claro en esta parte. ¿Qué sucede cuando de repente el teclado se esté un poco dañado o se falló una tecla? Pues voy a activar mi teclado virtual. ¿Ya? Muy bien. Ya estamos dentro de Word. Ahora, dice allí, conozcamos los elementos básicos de Microsoft Word. Como novedad, en esta versión de Word 2016, ya actualmente yo ahorita estoy con la versión 2019. Yo tengo instalado la versión 2009. Si yo me voy acá, donde dice cuenta, pueden ver que yo tengo activado el producto de Microsoft Office Professional Plus 2019. Pero no difiere entre el Word del Office 2013, 2016, 2019. Ya está próximo a lanzarse el Office 2021. Son pequeños cambios, pequeños ajustes que se van haciendo, ¿no? Pero en sí, sigue siendo el mismo. Tuve problemas cuando trabajaba netamente con Word 2019. Muchos estudiantes por licencia no tenían instalado. Entonces, por eso estoy optando con el 2016, por el momento. El manual que estoy enviando. Y por ahí vamos a encontrar algunas diferencias que de repente, en este Office 2019, que está instalada en mi máquina, hay unas pequeñas características nuevas. Muy bien. A la izquierda de la pantalla, se nos mostrarán los últimos elementos de Word. Ya, ¿qué es esto de acá? Los últimos elementos que se han utilizado. A ver, vamos a ver, ¿cuáles son las novedades de este Office Microsoft Word 2016? Bueno, nada más entrar en el programa y encontramos una serie de plantillas que nos facilitan nuestro trabajo de edición, ofreciendo distintas opciones. Distintas opciones. Como esta, ¿no? Una bienvenida a Word. O sea, me puede dar un recorrido a Word. Un espacio simple, un currículum vitae, un calendario de instantáneas, un tutorial para insertar tabla de contenido. Más plantillas. Podemos ver que inclusive hay más plantillas que podemos utilizar predeterminados. Tipos de currículum vitae, un folleto de educación, quieres hacer un díptico, un tríptico, ¿no? Quieres crear un calendario de citas, ¿no? Un folleto de invitación a un evento, un informe, un calendario de pancarta, un sinnúmero de plantillas preestablecidas. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos, pues, que al lado izquierdo se nos muestran los trabajos recientes. Bueno, en mi caso, están aquí en la parte de abajo los trabajos recientes que yo utilicé. ¿No? Los últimos archivos que yo he abierto se encuentran en esta parte. De esa manera, cuando estamos en Senati era un poquito dificultoso porque las máquinas, para evitar la desconfiguración, tenía un sistema, un software que se llamaba The Freezer, que congela el sistema. ¿Qué cosa sucede? Que cuando la máquina se utiliza, cuando la máquina se apaga, borra toda la memoria temporal o no deja ni un historial. Y deja limpio y no permitía que haya un historial de guardar. En este caso, es mi máquina de uso personal y toda la información está guardada aquí. Igual les puede pasar a ustedes. Allí van a encontrar sus últimos archivos. Que solamente tu vida error, si es que yo al archivo, después de haberlo utilizado, lo cambio de ubicación o lo elimino. Si yo le doy click allí, el archivo se va a perder. ¿No? El archivo se va a perder. Entonces, por ahí. ¿Ya? Tienen lo que es documento en blanco. Pueden también seleccionar plantillas. Y podemos abrir otros documentos. Vayamos ya a la interfaz. Como pueden ver. Ahí está. Microsoft Word nos permite guardar nuestros archivos o documentos en línea. Y acceder a ellos desde cualquier lugar o equipo con conexión. Elegimos abrir documento en blanco y se nos mostrará el siguiente en todo. O sea, quiere decir que es un documento en blanco. Y así es como se vuelve. Así es la primera interfaz que ustedes van a ver. Estando allí, cada una de las partes tiene un nombre. Tenemos el área de trabajo que está situada en la parte central. Muestra el documento que estamos editando. Mientras. Está un momento. Quiero ir al. WhatsApp. Ahí está. Listo. Excelente. Ya. Ya llegó el archivo. Ya lo pueden descargar. He mandado dos. Ahorita estoy visualizando el primero. ¿Ya? Elementos básicos. Todavía no voy al manual práctico. Estoy viendo primeramente elementos básicos. ¿Ya? ¿Por qué elementos básicos? Solamente tiene nueve páginas. El siguiente sí es más extenso. Cinco. Cinco. Porque esto solamente es una pildorita. Para una introducción. Al Word. Para que ustedes se vayan familiarizando. Para que cuando yo le diga a ver. Vamos a hacer click en la ficha inicio. En el grupo formato. Hacemos click en negrita. Entonces cuando yo mencioné esas palabras. Ya tú tienes que tener una idea. De lo que te acabo de decir. Es como que. No voy a Word. Y es como que yo acá he escrito un título. Y mi título es. Primera. Clase de. Microsoft. Word. Entonces como yo quiero que la palabra título. Solamente la palabra título. Se resalte más. Se ve un. Entonces lo voy a poner negrita. Y para ello yo le voy a decir. A ver. Seleccionemos. La palabra título. Doble click. La palabra título. Y ahora. Si se dan cuenta. Cuando yo le doy click. Automáticamente se me activa un menú emergente. En la cual puedo hacer. Clip en lo que quiero. Dar en este caso. Es el estilo de negrita. O si no. Les puedo decir. ¿Sabes qué? Nos vamos a ir a la ficha inicio. Aquí están las fichas. Estos son las fichas. ¿No? Estos son las diferentes fichas que tiene. Wow. En la ficha inicio. Está dividido en el grupo. Portapapeles. En el grupo. Fuente. En el grupo. Párrafo. En el grupo estilos. En el grupo edición. Dentro del grupo fuente. Están los botones de formato. Y yo le voy a dar click en el botón de comando. Formato negrita. Y ahí se activa. ¿No? Quiero insertar un pequeño. Una pequeña autoforma. Quiero insertar una estrellita. Me voy a insertar. Me voy a... Me voy a... Ahí tengo iconos míos que me ofrece... Pero en este caso. Vayamos. En formas. Formas. Entonces yo le voy a decir. A ver. Vamos a hacer... Para insertar la estrellita. Para insertar la estrellita vamos a ir a la ficha insertar. Ok. Ficha insertar. En el grupo ilustraciones. Hacemos click en el botón de comando formas. Y allí elegimos la estrella. De cinco puntas. ¿No? Ahí hay de cuatro puntas. De cinco puntas. De seis. De siete, de ocho, de diez, de doce, de dieciséis, hasta de treinta y dos puntos. Voy a seleccionar el de cinco puntas. Y dibujamos la estrella. Cada vez que se agregue algún tipo de elemento, este se va a activar una nueva ficha. En este caso activó una ficha que se llama formato. Ficha que se va a desactivar cuando no está activado el elemento. Selecciona el elemento y se vuelve a activar esa ficha. Y allí la estrella no es azul. La estrellita tiene más o menos amarillita. Ok. Le voy a dar el color amarillo. Su contorno, que su contorno sea de color negrito. O puede ser otro color. Ah, ahí está en color rojo. Pero que no sea muy grueso. Que sea más fino. El grosor está de un punto. Que sea más o menos de un cuarto de punto. Y ahí está. Me muestra un error word. ¿Y cuál es el error? Que hay un error ortográfico. Me doy clic con el botón derecho y me dice. Que la palabra título está mal escrita. Porque le faltó la tilde. Lo puedes omitir. Si es una palabra que tú crees que está correcto. En este caso yo creo que está incorrecto. Me está haciendo una corrección. Y le tengo que seleccionar en título. Y hace corrección. Muy bien. Entonces, continuemos ahí. Ese es el área de trabajo. En la parte superior tenemos la barra de herramientas de acceso rápido. Son estos que están aquí. Barra de herramientas de acceso rápido. Tenemos la barra de título. Que me muestra aquí. El nombre del documento. Por defecto se llama documento 1. Y ahí dice Word. Como el documento no está guardado aún. Está como documento 1. Cuando yo le dé un nombre. Entonces le puedo decir que esto se guarde como mi primera clase de Word. Y le voy a dar clic en el botón archivo. Y puedo dar clic en guardar. O también puedo ir a mi barra de herramientas de acceso rápido. Y ahí dice Guardar. Y ya está activado Guardar. Y cuál es Guardar. Este es como un icono de un disquete. Y le doy clic ahí en Guardar. Y como no ha sido guardado aún. Me dice dónde quieres guardar. Primeramente tengo que elegir la ubicación. Ahorita está por defecto que yo lo guarde en mi correo electrónico. O puedo elegir otra carpeta local. O puedo ir a más opciones. Si yo lo guardo allí. Lo puedo guardar en mi almacenamiento en la nube. En este caso voy a elegir examinar y guardarlo en este equipo. Voy a guardar aquí en mi escritorio. Nada más. Y quiero que se llame mi primera clase de Word. Y pongo la fecha de día. Hoy día estamos 13.07 del 2021. Y le doy Guardar. Y de esa manera cambió. Lo que decía el documento 1 ahora dice primera clase de Microsoft Word 13 de julio de 2021. .docs-word. Para eso es la barra de título. Luego tenemos los botones complementarios. Que es cerrar, maximizar o restaurar el tamaño y minimizar. Luego tenemos en esta partecita donde yo puedo iniciar sesión y compartir. Bien, en este caso aquí puedo compartir este documento. Y acá yo ya estoy conectado. Si usted no estuviera conectado. Le daría click allí. Y le daría iniciar sesión. Yo tengo dos sesiones. Una sesión que es con mi correo personal. Mi correo privado que es el de Hotmail. Es igual que el Gmail. Kalim.RamosM.RamosM.Mail.com Y mi correo pues institucional. Que es el de Senati. AramosM.RamosM.RamosM.Mail.com Entonces ustedes ahí pueden iniciar sesión. No puedo dar cerrar sesión. No lo hago porque necesito estar conectado. y también puedo compartir bueno, que más tenemos la barra de opciones y comandos a todo esto voy a activar un momento el cuadrito de anotar de anotar todo esto que estoy marcando de arrojito ahorita todo eso es ahí está ahí están sus fichas todo eso con la cinta de opciones y cada ficha cada ficha unos grupos por ejemplo voy a ir al a ver vamos a poner acá la ficha inicio tiene el grupo portapapeles el grupo fuente el grupo párrafo el grupo estilo y el grupo edición y cada uno de esos grupos como el grupo fuente tiene una serie de comandos ¿no? como negrita como cursiva subrayal ¿no? ¿sí? por ejemplo ahí tienen tipo de fuente tamaño de fuente tienen que poner negrita tachado subíndice superíndice aumentar tamaño disminuir tamaño cambiar a mayúscula borra formato color de fuente resaltado y estilo todas esas opciones tiene el grupo fuente ¿ya? ahora sí vamos borrando porque no se puede y no se puede complicarlo listo ok entonces luego tenemos en la parte derecha la barra de desplazamiento aquí esta barra me permite desplazar y según el tamaño del zoom si yo aumento el tamaño de la hoja me va a aparecer la barra de desplazamiento horizontal ¿ya? ahí está la barra de desplazamiento horizontal ok luego tenemos la barra de estado en la parte inferior en la parte inferior es muy importante acá aquí en la parte inferior tenemos página 1 de 1 6 palabras el idioma y ahí en la barra de estado cuando yo le doy clic con el botón derecho aparece esto personalizar la barra de estado y aquí hay opciones que yo puedo activar por ejemplo blog mayos lo puedo es muy importante saber si en este momento yo voy a escribir y activo el bloque mayúscula ¿qué me dice blog mayos? que en ese momento lo que yo escriba va a estar en mayúscula lo desactivo y puedo escribir ya en minúscula muy importante entonces la barra de estado y ahí en esa píldorita te estoy dando detalle de cada una de estas opciones que yo acabo muy bien de repente queremos personalizar nuestra propia cinta de opción yo me voy a esa parte a ver ya listo bueno con eso terminamos la primera parte de esta píldora ya ok pasamos ahora a esta parte que ya es un poco más extenso y primeramente vamos a ver que allí tiene la unidad 1 lo que es Microsoft Word formas de ingresar forma 1 forma 2 forma 3 cinta de opciones formate de texto cambiar tamaño de fuente cambiar color de fuente resaltar texto aplicar negrita cursiva subrayado cambiar mayúscula minúscula alineación del texto y ahí hay ejemplos bien tienen ahí 5 unidades termina con lo que son tabulaciones unidad 1 el acceso ya hemos visto la forma de acceder ahí está primera forma haciendo clic en el icono haciendo clic en el icono de Windows buscando la aplicación haciendo tal vez el clic en el icono si es que tengo un acceso en el escritorio o la tercera forma haciendo clic con la combinación de tecla Windows más R y le damos o escribimos el comando WinWork y le damos aceptar ahí está la interfaz de la ventana todas las partes que acabamos de mencionar ahorita es importante que ustedes lo puedan analizar lo puedan leer y todo eso formato de texto cambiar tamaño de fuente cambiar color de fuente ahí están los pequeños pasos por ejemplo formato de texto selecciona el texto que va a modificar yo quiero que el título tenga otro tipo de fuente lo selecciono me voy a ir al tipo de fuente y hago clic por ejemplo acá tengo mi fuente mi fuente Avengers es un fuente que he descargado de internet para poder tenerla aquí ah que me queda muy bien entonces otra fuente Win the Light ahí está más práctico y primera clase de Word ah ok esto sí lo puedo poner este otro tipo de fuente ¿no? de fuente Berlin Sanf muy bien entonces de acuerdo al tipo de fuente jóvenes y señoritas las fuentes están aquí hay una cantidad de fuentes que vienen predeterminadas con la aplicación y hay otras fuentes que nosotros podemos instalar ¿no? como por ejemplo yo he instalado esta fuente que se llama escolar 2 esta fuente que yo le he puesto aquí escolar 2 me permite escribir no vamos a ver yo voy a escribir mi nombre Carlos 2 y aumento el tamaño de la selección y me voy acá aumento del tamaño ok y me permite que escriba así quiero escribir la fórmula del agua H2O sucede que la fórmula del agua en 2 va hacia abajo utilizo la fuente subíndice y hace que lo vaya hacia abajo pasa si quiero decir a ver ahorita 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 estamos a 24 centígrados ¿cierto? así estamos ahorita esa es la temperatura vamos a ver si es cierto a veces nos falla la temperatura no sé si está actualizado mi mi ordenador si está correctamente actualizado y me da la temperatura exacta acá me dice que estoy a 25 parece que subí un poquito porque siento actualizado a las 7 y 56 ya son 8 y 56 ya pasó o sea la que se actualice y digamos yo quiero escribir la temperatura 25 grados y y si círculo le puedo poner la O ah pero la O mayúscula ahí está diciendo ¿no? entonces ¿qué sucede? a esto les digo que es el que vete hacia arriba ahora ahí dice así 25 grados ¿no? la C de centígrados pero esto sí ya entonces voy a decir 25 grados centígrados ¿no? la temperatura actual puede que sí ahí está 25 grados entonces para eso me sirve subíndice y superíndice cambiar ¿qué más tiene? cambiar tamaño de fuente color de fuente también tal si le ponemos esto de color rojo y el título de color azul y subrayado acá tenemos más prácticas cómo resaltar texto cómo resaltar el texto quiero resaltar mi nombre y le voy a resaltar y las iniciales de mis apellidos ya está ya resalté mi nombre y las iniciales de mis apellidos aplicar negrita coxiva y subrayada ahí están los pasos cómo guardar un documento y ahí sí más el proceso de guardar un documento cómo desplazarnos con las teclas direccionales hacia arriba hacia abajo derecha izquierda muy bien ejemplo para que ustedes puedan regresar en casa por ejemplo ejemplo uno el tiburón azul redactar redactar y utilizar la fuente que allí me está proponiendo bueno se sugiere que lo digiten pero ahora el famoso control c control v está a la mano la mayoría puede copiar y pegar nomás que es lo que hacen los asistentes y le dan un enter y borran el formato con esto y luego le dan pegar muy bien una vez que estamos allí ¿qué dice para esto? bueno hay alinearse de manera justificada hay que borrar allí para que no quede espacios todo está en enter muy bien el tiburón azul listo pero que dice ¿en qué consiste esta en que digita el texto con fuente arial quiere decir que todo este texto que está con calibri lo voy a cambiar a tipo de fuente arial 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 no más el tamaño 16 el tamaño de la fuente 16 y guardarlo en el disco local y el título está de color azul y lo guardan como tiburón azul y así tienen ejemplo 2 el pirata malvado el ejemplo 3 el árbol mágico luego tenemos una práctica dirigida ¿qué es Word? indicar una manera de ingresar a Word ¿cómo está organizada la cinta de opciones? ¿cómo se guardan los documentos? son direcciones con práctica ¿ya? práctica para poder ir desarrollando ¿no? ahí se abrió un documento Microsoft Word ¿cómo cerrar el documento? ¿cómo configurar páginas? ¿ya? muy bien las plantas entonces ok listo a ver hasta ahí ¿cómo vamos? voy a voy a voy a poner un inconveniente con la cámara por el momento voy a apagarlo porque ahí también está la forma sí listo ok es el manual que les he mandado entonces es que nos va a ayudar ¿no? un manual que lo he descargado ahí por internet ¿no? el autor es el magestro John Moscoso Maliega ¿no? que está utilizado para apoyar en el desarrollo de estas clases ¿no? bueno ahí está el manual la cual permite hacer el uso de manera libre ¿no? para poder este ir teniendo prácticas en Microsoft Word ya están acá acá el autor pone la biblioteca utilizada de Villanluca Russo Carlos Enrique Gómez La Torre Comunicación Informática 2 Lima de Negro en 2010 también utilizó a Julio Cuartero Sánchez Manuel Práctico Paso a Paso Alfa Omega México 2013 también tiene el curso de Office Fácil y Rápido de Aula Click bueno aquí primera clase de repaso del curso básico vamos a ver si nos permite abrir de Joana Parrilla que nos permite tener ahí un curso de repaso básico lo que es Microsoft Word solamente que cargue el enlace por favor está cargando el enlace es un poco pesadillo bien disculpen el inconveniente pero eso ese era un poquito el inconveniente de poder tratar de sobresaturar la red y yo lo hice cometiendo el error de querer activar ese video y al momento que se empezó a conectar el ancho de banda el consumo del ancho de banda aumentó y cayó en conexión bueno pero ya estamos acá nuevamente explorar estas ideas también de Pinterest entonces obviamente el manual que estoy ofreciendo a ustedes de Magisterio Moscoso Moscoso Noriega es un manual práctico paso a paso ejercicios prácticos de refuerzo ya muy bien ok vamos viendo ahora si a la la presentación que estaba haciendo siendo utilizada al inicio era después de que se acceda a la plataforma de Blackboard y ustedes pueden ver sus cursos muy importante solicitar su asistencia tomar la asistencia yo el día de ayer el día de ayer pude obtener esta información prácticamente puedo decir que estos son los estos son los estudiantes que estuvieron conmigo el día de ayer el día de ayer ya voy a ver si abro no hay un momento que la dice que es eso mismo ayer y que aquí nos están entrando nueve y seis nueve y seis están ingresando nueve y seis están recién ingresando bueno vamos a irse no lo tengo en la mano un saludo un saludo ah ok tengo que ver que solamente un saludo bueno para decirles que estamos ya casi por terminar pero estoy tratando de activar para pasar mi asistencia ya bueno me va a demorar eso así que vamos a practicar esto el día de ayer esos son los que estuvieron en el día en el día de ayer ayer fue 12 de octubre de en el día de ayer voy a entonces me ponen sus presentes por el grupo de whatsapp porque al parecer todavía veo que hay un poquito de problema con el audio y posiblemente no estén todos porque yo veo ahorita a 29 conectados con todos los instructores estamos hablando de 28 conectados pero el día de ayer llenaron ese formulario 34 estudiantes ¿no? entonces a ver el día de hoy por ejemplo quienes se encuentran son estos 29 estudiantes pero bueno lamentablemente hay algunos que tienen el nombre de la tabla nada más como Galaxy Tab A 8 pulgadas 2019 y hay 1, 2, 3 usuarios con ese nombre dice que al momento que se registraron no han puesto su nombre ¿ya? muy bien se encuentra Ciani Etene presente profesor bien se encuentra María del Águila Prado presente profesor Malena Martínez Flores no está en orden alfabético si me disculpan porque solamente está en orden de cómo se conectaron ayer o sea el número 1 es la primera persona que llenó el formulario y el número 34 fue la última persona que llenó el formulario hasta el día de ayer ¿ya? Francesca Alvarado Dalorso Francesca Alvarado Dalorso Lauren Maitawari Yaicate Lauren le voy a conectar a Lauren debe tener problemas de conexión pero le veo que está conectado Jessy Panduro Guanakiri Jessy Panduro Guanakiri presente profesor presente Anaís Armas Torres Anaís Armas Torres presente profesor Stephanie y Comena y Comena Aguaita Estefany y Comena Aguaita Estefany y Comena Aguaita Maricarmen Bocanera Guiñapi Maricarmen presente profesor sí presente profesor Leslie Aguanari Arirama Leslie Aguanari Arirama Leslie Leslie a la una a la dos está Peter Rubio Flores Peter Rubio Flores presente profesor presente Mónica Caballero Teco Mónica Caballero Teco no está Mónica Cristian González Gómez presente profesor segundo Urquía Fasanando presente profesor Gil o Prince Pai Magil Prince Yolisa Pai Magil Nairubi Pérez Villacorda presente profesor Catherine Tuanama Lamán presente profesor Leonila Yumbato Pacaya Neidit Caballero Soria presente profesor Pedro Ancajima Rodríguez Pedro Ancajima Rodríguez Tiara Tiara Sandoval Manuyama Tiara Sandoval Manduyama Presente Presente Garolina Cariwasairi Ángeles Presente profesor Marisnelli Marisnelli Ramos Arikara Marisnelli Presente Juan Alaín Sakiray Tananta Juan Presente profesor Fiona Amasifueng Yumbato Presente profesor Paula Sakiray Tananta Paula Sakiray Tananta Paula Keni Cariwasairi Ángeles Presente profesor Timri Betsabet Guamaní Panduro Presente profesor Merlijanina Kachike Romagnol Presente profesor Britani Makuyama Tarikwarima Britani Makuyama Tarikwarima Britani Nesta Getzabet Guamaní Panduro Lady Getzabet Guamaní Panduro Presente profesor Gorky Rodi Guerra Zumba Presente profesor Presente profesor Bien Gorky Andrea Silva Arevalo Julón Andrea Leslie Rosa Aguanari Arirama Leslie Rosa Aguanari Arirama Muy bien Entonces son todos Si alguien más no está Ya saben Bueno Van a justificarlo Por el grupo Pueden mandar su presente Ahorita Y si hay Y si hubiera un inconveniente Correo electrónico Ya saben Correo electrónico ¿Cuál es el correo electrónico del instructor? A Ramos Ramos Arroba Cenati Punto P ¿No? Punto C Ok Muy bien Si hubiera algún inconveniente Ya Acá vamos a ver ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está el chat? ¿Dónde está el chat? ¿Ya? Vamos a justificar Al mail del Instructor Al mail del Instructor Que es Arramos M Arroba Cenati Punto Listo Bueno Eso sería todo por hoy Gracias por su atención Ya hemos estado Un poco más En la parte Eh Síncrona Recuerden que Habíamos Indicado ¿No? Bueno Y hay que estar un poco Atentos a la A la asistencia Es lo que acabamos Desarrollado Ahorita Con el horario Ya Tenemos Dos etapas La clase en sí Termina Nueve Y Cuarenta y cinco Pero yo En clase Síncrona Que es Videoconferencia Vamos a estar De siete y media Hasta las Nueve y cincuenta y una Pongamos Como que yo Ya me excedí Hasta unos Cinco minutos Esperando Y ya No comencé Siete y treinta Comencé Siete y treinta y cinco Un poco más Ya Exageramos Diez minutos Nueve y cuarenta Eso quiere decir que Estoy aumentando Diez minutos más A mi término ¿Qué cosa quiere decir? Que ya no termino Ocho y cincuenta y uno Sino Nueve y uno Y ahorita ¿Qué horas son? Son las nueve y diecinueve O sea Ya estamos dentro del tiempo De clase Asíncrona Dentro del tiempo Que seguimos conectados Por el WhatsApp Puede ser por el mail O por el mensaje Bueno Todo por hoy Espero que Estuvan revisando Lo que Lo que se les he facilitado Antes de Finalizar Esta parte ¿Ya? Esta parte Esta parte Ay, ay, ay Este Yo me he olvidado Es Muy bien Para ingresar a clases Tiene una tolerancia Máxima De diez minutos Pero como yo No comienzo Exactamente Siete y media Estoy lanzando Diez minutos antes O sea Siete y veinte Estoy lanzando El enlace Para ingresar a clases Quiere decir que Prácticamente Siete y media Debería comenzar Esperando un poquito Siete y treinta y cinco He comenzado el día de hoy ¿Ya? Muy atento por favor Al horario Ahora Es importante Tener en cuenta eso Tengan en cuenta eso Por favor ¿Ya? Y esperemos que Que se cumpla Hoy al inicio Tuvimos un inconveniente Porque al parecer Olvidamos esto Olvidamos esto Tómenle captura Si no le toman captura Búsquenlo en internet Lo he tenido que buscar En internet Porque Obviamente A mi hijo Se le dieron eso ¿No? Y dije yo Y oye Y saque Los niños De colegio De primaria Están Y yo ¿Por qué no le voy a hacer Mis alumnos? Vamos a Tomar copia De esta Norma Para nuestra clase virtual Y estos son los que yo Pongo restricciones En el laboratorio En esta clase Esta es mi aula virtual Con ustedes Y obviamente Deben ustedes Mantener Sus micrófonos Apagados Hasta que se les indique Yo estoy trabajando Trabajando la asistencia Obviamente Han tenido que Quedar su micrófono Para poder contestar Tienen que ser puntuales Tienen que hacer Sus trabajos Levantar la mano Si quieren participar Escuchemos con atención Evitemos comer Durante la sesión Nos ubicamos En un espacio cómodo Evitemos jugar O distraernos Durante la clase Muy bien Antes de continuar Antes que se congele Quisiera ver Si pueden Un momento Activar sus cámaras Por favor Para que Podamos Visualizar Tenemos La mayoría De jóvenes Conectados Tengo en total A 29 Para ser más Exacto 29 A ver si Activan su cámara Antes de terminar La clase Para que Puedan conocerse De repente Muchos de ellos Se conocen Sería interesante Durante todo Mi desarrollo De clases Estar con las cámaras Activadas Pero eso Hace que la conexión Se torne lenta Como yo comparto En mi pantalla Entonces no permite Que podamos desarrollar La clase Con fluidez Durante el desarrollo De la clase Ustedes vieron Que me desconecté Por algunos instantes ¿No? Y bueno Ahí ahora Les estoy Les estoy viendo ¿No? A María del Águila Guillermo A Kenny A Peter A Siani A Catherine A Maris Nelly Bueno ahí ¿Quién está como Galaxy? Hay algunos que están ¿No? Bueno Alexa Masifuen Otra que está como Galaxy Luego también está Neidit Natalie Melissa Alain Bueno Para terminar Jóvenes ¿No? Darle un Acordial Bienvenido Una vez más El día de ayer Ya iniciamos El módulo De técnico En ofimática Nos vamos a ver Los días lunes Mércoles Y viernes En GetConnect Y los martes Jueves y sábados En el curso De Microsoft Word O documentos Profesionales Con Microsoft Word Gracias por su atención Nos vemos Hasta el día de mañana Cuídense Y descarguen El PDF Que puse En el grupo De WhatsApp Vayan analizándolo Revisándolo Para que el día El día jueves Podamos desarrollar Alguna práctica dirigida Voy a ir también Dando algunas pautas Cómo pueden De repente Ustedes instalar Word Ya sea en su tablet O ya sea en su celular Si de repente No hay una máquina De escritorio Para que no se sientan Un poco Perdidos Yo estoy haciendo Yo estoy haciendo Ah, profe Para usted Normal, ¿no? Usted está usando Su computadora De escritorio Pero yo no tengo Computadora Tengo un celular O tengo Una tablet Ya Pero todos vamos A tratar de Aprender Muy bien Gracias por su atención Hasta mañana Cuídense Nos vemos Nos vemos Ahora Ese fue el profe Para sentir Mi gehen Min 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 Gracias.